Salió una traya cargada, un jueves por la mañana Abel de razas y Robert, de Chicago la mandaban En Atlanta la esperaba, y es de mi linda muchacha Abierta entre cientos de aridas, ella una puerta agarraba Para el 22 de octubre, la sexteta se jugaba Ese color aguaquiles, a Fénix representaba Unas cuadras favoritas, Santa Mónica llegaba Al Mar Moro, muy seguros, por el carril nos paseaban También la cuadra los primos, al cubano le apostaban Cuando sonaron las puertas, al Aquiles lo chocaban En el Rodrigo Vallejo, al caballo acomodaba De cincuenta para arriba, bonito el puente sonaba Y el saludote con mucho cariño para la señorita Yesenia Para Joel Núñez y los terrazas, y échale Robert En las doscientas cincuenta, el Mar Moro los dejaba En el carril daban brincos, el triunfo los delega